Por ti desnudaré el gesto más secreto Con la íntima certeza de que somos dos Después te contaré del todo mi pasado Por aquel que no has caminado Eso que un día serás Por ti yo robaré cada color al cielo Dibujaré mis pies para alcanzarte hoy Pintaré una huella, un sendero Que me dirija hacia ti No tendré más miedo de volar bien alto Diseñando un arco tú me sentirás Sobre tus alas grandes que me dan recuerdo Como la flor que cae sobre la rama Como un descuento muere en el silencio Y sé que me despidaré Si no estás a mi lado Me sentiré incompleta en compañía de mí Soy un libro que en blanco te espera Contigo me puedo escribir No tendré más miedo de volar bien alto Diseñando un arco tú me sentirás Sobre tus alas grandes que me dan recuerdo Te diré interesantes que te amo Y tú serás la cura para renacer No tendré más miedo de quererte al lado Está una luz divina para compartir Por ti devolveré cada color al cielo Al cielo es su color y a mí me bastas tú Gracias por ver el video